¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La victoria del cubano Guillermo Rigondó este fin de semana en Pensilvania abrió el juego en las 118 libras. Ahora el Chacal tiene su mirada clavada en los rivales de más valor en la división Gallo. Rigondó superó por decisión dividida al venezolano Liborio Solís. Así se hizo de su tercer título mundial, un hecho que estremece el suelo de esa división. El japonés Naoya Inoue va contra John Ray Casimero en abril. Eso es una pelea de unificación de títulos. Quien gane estaría en la mira del Chacal que a sus 39 años pudiera tener otra gran oportunidad. Ya veremos. Bueno, pasando a las grandes ligas, ya no hay dudas que Yaciel Puig es ahora mismo el agente libre de más calibre en el mercado, pero la demanda por el pelotero sigue siendo mínima. Los Gigantes, uno de los potenciales compradores por Puig, ya tienen sus jardines cubiertos. Durante los últimos días también se mencionaron los Rays de Tampa Bay, pero estos últimos son de las franquicias más pobres en las mayores. Y Nolan Arenado ya cuenta con una calle a su nombre en el Condado Orange, en California. Nolan Arenado Drive. Es la calle de principal acceso a un complejo deportivo recién inaugurado en esa región de donde es el pelotero cubano-americano. Y este lunes se conoció finalmente quien había pagado casi 9 millones de dólares por el manifiesto olímpico del Barón de Coubertin en una subasta en Nueva York. Eso fue en diciembre pasado. El oligarca ruso Alisher Usmanov lo ha donado hoy lunes al Museo Olímpico en Suiza. Ahí lo tienen en esas imágenes. Cambiando de tema, el Tour de Colombia arranca este martes y para el actual campeón del Tour de Francia, el colombiano Egan Bernal, se trata de una gran oportunidad para competir en su propia tierra. La competencia estará rodando hasta el domingo 16 del presente mes. Bueno, muy bien. Estoy muy contento ya de estar acá, de iniciar ya prácticamente la competencia. Siempre es una emoción competir acá en Colombia y yo creo que la gente que está acá emociona y ya queremos que eso inicie. Y nos vamos con estas imágenes que nos llegan desde la Antártida. El Maratón Mundial cumplió su segunda etapa con este recorrido, pero se encontraron, como pueden ver, con condiciones muy adversas, fuerte viento, helado, que retrasó el recorrido por más de una hora. Así que ya de por sí correr en la Antártida es difícil. Imagínense ustedes si está soplando el viento, las temperaturas son tan bajas. Eso es mucho más que maratón. Eso es un deporte extremo. ¿Y cómo están seguros ellos que van hacia adelante y el viento no nos está llevando? Por cierto, la verdad es que me dio mucha alegría por Rigondó, que había dado su tropiezo con Lomachenko, pero se le abren las puertas nuevamente. Vamos a ver qué pasa. En abril hay una pelea interesante, como mencionábamos, y hay que ver si se la dan a Rigondó, porque esto de los manejadores, en el boxeo profesional no es fácil tampoco. Pero que es el maestro de la esquiva, Rigondó. ¿Qué técnica tiene? Es el estilo. O sea, el estilo sobre la fuerza. Es el arte de dar y que no te den. Pero es que ese es el boxeo. Exactamente. Ese es el boxeo. Lo que hay que saber disfrutarlo. Claro que sí. Eso es otra cosa. Gracias.